La situación de gravedad que se presenta en la cuenca alta de la Toyac es reflejo de la falta de seguridad hídrica, lo que detona conflictos socioambientales, porque a su vez reflejan procesos de injusticia resultado de la asimétrica y desigual distribución de los recursos naturales, fundamentalmente el agua, desde los procesos de extracción, acceso, distribución y control. La cuenca del Alto Toyac es un territorio donde se articula el quehacer de diferentes actores, de diferentes sujetos sociales. Cuando hablamos de esta cuenca no podemos solo delimitar, por ejemplo, la parte de la división geográfica, que esto muchas veces se pierde y se plantea bueno, es solo del estado de Puebla o solo el estado de Tlaxcala, pues abarca el estado de Puebla y Tlaxcala, la cuenca del Alto Toyac, y tiene que ver con varios municipios. Si somos, digamos, los municipios, por ejemplo, de San Matintes, Melucan, de Hueco Chingo, que son los municipios donde yo ubicaría una conflictividad territorial muy importante. El caso, por ejemplo, del mismo municipio de Puebla, de Las Cholulas. La relación que se ha entablado entre un modelo de desarrollo económico, un modelo de desarrollo urbano, con este contexto socionatural que es, pues, lo que otros podrían llamar lo que es el ecosistema, lo que es esta envolvente regional que tiene que ver con la relación metabólica nefasta que hemos entablado, pues bien que este modelo ha entablado con el espacio natural. A raíz de la llegada de los corredores industriales y el complejo petroquímico, que empiezan a desechar sus aguas a la afluente de la Toyac, la relación de la comunidad con el río y dentro de la comunidad cambia, por un lado. Pero por otro lado también, el río históricamente servía para las comunidades para abastecerse de agua, para regar sus campos de cultivo, para hacer la vida de la comunidad ahí, nadar, y en ese sentido se hacían los compadrasgos. Era toda una relación comunitaria alrededor del río. Las fiestas, el sábado de gloria, pues la comunidad ahí se reunía. Y además había un montón de especies en el río, ¿no? La gente refiere que había cociles, que había nutrias, que había peces, berros, una serie de biodiversidad que se perdió con la contaminación cuando estas industrias se empiezan a desechar. Pues una problemática que se ubicó es que las sustancias presentes y que son más tóxicas no están normales, por un lado. Por otro lado, la doctora Regina Montero hizo una investigación de daño genotóxico en la población. Ella encontró que el 71% de la población, no importando a qué se dedique, en promedio tiene cinco veces más daño genotóxico que un habitante de la ciudad de México. Entonces, los niveles de expresión de la conflictividad, pues han sido diversos. Creo que es muy importante que se registren que son rurales y son también urbanos. Hay también aquí un concepto que creo que es pertinente que utilicemos, que es el de interfase. La interfase en términos de plantear que nada es estrictamente rural ni estrictamente urbano. Hay toda esta parte donde hay una intersección de ámbitos, donde hay ámbitos urbanos que están viviendo y viven efectos en lo rural y hay ámbitos rurales que tienen efectos en lo urbano. Si no veamos el tema del riego, por ejemplo, de las plantas, con estas aguas contaminadas y el efecto que tiene la salud para los consumidores en la ciudad y las consumidoras en la ciudad. Estos conflictos, en algunos casos históricos, son resultado de los procesos de urbanización e industrialización en la cuenca. Los principales conflictos pueden darse entre usuarios agrícolas, industriales o urbanos, pero también entre comunidades que se disputan una misma fuente de agua por la transferencia de los recursos hídricos de zonas rurales a zonas urbanas, por una inequitativa distribución del recurso más allá de su escasez o abastecimiento, por impacto en la población de procesos de contaminación, por modificación de los marcos normativos hacia procesos de privatización, por cobros indebidos o injustificados, ya sea por las autoridades del agua o por comités de agua no formales, por la escasa incorporación de mecanismos y formas de organización locales para la asignación del agua en comunidades o localidades pequeñas, pero también por el impacto de la contaminación en las poblaciones. Todo este conjunto de conflictos muchas veces han derivado en formas de organización y de movilización que han demandado al Estado el reconocimiento de diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos. Un caso muy importante es el que se dio con la coordinadora por una toyaca con vida, que demandó a diferentes escalas de gobierno, primero por violentar sus derechos a la información, al acceso a un ambiente sano, pero también a la salud. En 2011 nosotras emitimos una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a raíz de que fallece una hija de una de las señoras que venían en el movimiento, Zulma falleció, muy joven ella, con una leucemia muy agresiva, que cuando se la detectaron a cuando murió ocurrieron 10 meses nomás. Y entonces a partir de ese caso es que metemos la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando empieza a documentar, digo, la recomendación, para salir de la recomendación, fueron seis años. Seis años, porque lo que está documentado, digo, el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en 2008, hizo una investigación en la cuenca de la Toyac y derivó en la Declaratoria de Clasificación de los Ríos Atoyac, Sochiac y Higüeyapan en 2011, en donde establece, ellos establecen que ahí encontraron 40 sustancias, o sea, más de las 16 que contempla la norma y más metales de los que contempla la norma, 40 sustancias tóxicas. Además, establece la declaratoria que debe haber plazos de cumplimiento, ¿no? En 2012, 2015, estamos en 2019, ya debería verse la disminución de la contaminación y eso no ha ocurrido. Y la recomendación, entonces, lo que establece son más de 100 recomendaciones que hace a los gobiernos federales, estatales y municipales. Tiene que haber un grupo interinstitucional, en donde esté la Conagua, la Profepa, la Semarnat, la Cofepris, la Secretaría de Salud, y tiene que estar el gobierno de Tlaxcala, el de Puebla y los municipios para integrar un plan de saneamiento. Se gastan el dinero en plantas de tratamiento, o sea, hicimos una petición vía la ley de acceso a la información, en donde en Tlaxcala el 65% de las plantas no funciona. En la realidad lo que sucede es que se gestionan de manera independiente y desordenada, ¿no? Los organismos operadores, entonces, no encuentran manera de resolver, porque son los que se les ha dejado la instrumentalización de la gestión del agua. Tienen que tener también una infraestructura para tratar, sanear el agua y regresarla otra vez al exterior. Vemos que hay una ambigüedad en el gobierno del agua. No queda claro a quién le corresponde qué, cuáles son sus facultades y quién tendría que garantizarnos ese acceso al agua. Desde ahí viene la conflictividad, porque la gente no está informada, no sabe a quién acudir cuando le están cobrando el agua de determinada manera, no sabe que hay un reglamento, por ejemplo, al cual los sistemas operadores de agua tendrían que adscribirse, y no hay una contraloría social, que ese es otro de los puntos que para nosotros es muy importante, que tendría que existir a todos los niveles, ¿no? Y que obvio, también de aquí se desprendería que tendría que haber ese consejo de cuenca, ese gobierno de cuenca, de subcuenca, de microcuenca, y desde ahí desprenderse ya para el uso del agua los sistemas operadores, ¿no? Esta parte del fluir del agua, que debe ser como nuestra matriz principal, ¿cómo fluye? No podemos pensar en transformar esta situación diciendo, bueno, pues vamos a crear estos organismos, lo que hace falta es pegarle por acá esto, pegarle por acá a otro organismo y decir, no. El agua no se la puede negar a nadie, un vaso de agua no se la puede negar a nadie. Los problemas en la cuenca no son solo de escasez y de saneamiento, son sobre todo problemas de gestión y una débil gobernanza. Para resolverlo entonces, deberemos punar, ¿no? Por resolver estas fracturas administrativas y de escala que hay para la toma de decisiones, debemos resolver la debilidad institucional que permite que haya actos de omisión, de negligencia ante la contaminación de los recursos hídricos, pero también debemos fortalecer mecanismos de participación real de los diferentes actores que... Y en este sentido nuestra relación con el agua tiene que ver con el ser, no con el tener. Y esto lo quiero recuperar porque los conflictos han partido de ahí. Cuando algo nos conflictúa, entonces no tenemos que ver el conflicto como algo negativo, sino como una oportunidad que nos plantea que algo no está bien, que algo no está armonizado y que tenemos que armonizar. El agua forma parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo. El agua es patrimonio individual, pero también colectivo. Y desde ahí debemos defenderla. Y lo que esperamos pues es eso, la consecución de justicia socialambiental. Las comunidades nos dicen, no se puede hablar de justicia ambiental si no hay justicia social. La relación con el río, o sea, es que no es solo el río que lleva agua y ya está como... Es parte de la vida, es parte de nosotras. Es nuestra vida en realidad. Porque el agua y este territorio lo que sirve, pues la gente ahí albergó. O sea, algunas cuentan que ahí daban a luz, algunas cuentan que ahí iban a lavar. Ahí hacían los compadrasgos, ahí se hacían novios, ahí se hacía la fiesta, ahí se hacían misas. Es el encuentro de la comunidad, porque creemos que necesitamos seguir poniendo al centro la dignidad de las personas y de los pueblos. Y poniendo al centro la vida integral. Esa es la vida que nos enseñaron, es la vida que queremos seguir construyendo. Donde lo colectivo esté por encima de lo individual y donde lo colectivo, lo comunal, lo público esté por encima del mercado.